Comenzaste a emprender y gracias a Dios y al trabajo duro te va súper bien. El problema es que te sientes solo porque muchas amistades se han ido. Otros dicen que estás hecho un comemierda y que ya no eres el mismo. Mira, es el momento de que entiendas que cuando tú creces más rápido que los demás, te vas quedando solo. Personas que han estado contigo se empiezan a alejar porque el éxito la mayor parte de las veces es un camino solitario. Hay un precio a pagar cuando maduramos emocionalmente y nos dirigimos a prosperar en todos los aspectos. Muy pocos entenderán que ya no tienes tiempo que perder, que no hay tiempo para irte a janguear todos los fines de semana y que no tienes dinero para votar en lujo pretendiendo impresionar a los demás. Ahora tus conversaciones son sobre inversiones, negocios, fondos de retiro y estrategias de mercadeo para posicionarte entre los mejores. A veces tendrás incluso que dejar ir a personas que no suman porque permitirles espacio en tu vida te drena a nivel emocional y te atrasa. Mantén tus ojos en la meta y nuevas amistades alineadas con el progreso y el bienestar comenzarán a llegar a tu vida. Filosofía para el viaje.